Este martes en el auditorio de la CAS se llevó a cabo la rendición de cuentas de la policía de Santander con la participación del coronel Jaime Alberto Escobar Henao, comandante de la institución en Santander, el doctor Manuel Sorzano, secretario del interior en Santander, entre otras autoridades. Según el informe de gestión durante el 2016, se evidenció un trabajo positivo con los operativos, capturas y resultados, reduciendo los delitos de mayor impacto en San Gil. En este ejercicio presentaremos las cifras que correspondieron a la ejecución presupuestal, las diferentes actividades que desarrolló la Policía Nacional en materia preventiva, por supuesto, las actividades de índole operativo, las afectaciones en materia de seguridad, la criminalidad y más allá de eso, la parte educativa que desarrolla y despliega la Policía Nacional para garantizar que los habitantes de Santander tengan una mejor capacitación en materia de seguridad y la prevención sea quien reine en la lucha contra la delincuencia. Según la rendición de cuentas entregado por el Departamento de Policía de Santander, la institución cuenta con más de 2.816 hombres y mujeres vinculados en las diferentes modalidades. Para el año anterior, la Policía del Departamento de Santander recibió un presupuesto superior a los 8.104 millones de pesos, los cuales fueron ejecutados en su totalidad, siendo distribuidos en diferentes gastos con el fin de servir a la comunidad santandereana. Vamos a hacer un ejercicio especial donde vamos a denotar la participación activa y constante de la Policía Nacional, pero por supuesto, articulada con la Fiscalía General de la Nación quien respalda y fortalece todos los procedimientos en materia de tipo judicial y más allá de eso, la participación constante de la comunidad, quien está denunciando, quien está manifestando la presencia o las afectaciones en materia de seguridad que se prevea o que se evidencie en el desempeño diario de sus actividades. Esta rendición de cuentas fue aprovechada por el alcalde de los angileños, Ariel Fernando Rojas, para solicitar al comandante de la Policía del Departamento el incremento del pie de fuerza para la capital turística de Santander, esto con el fin de ayudar en la seguridad de los ciudadanos y evitar hechos delictivos que han venido en aumento durante los últimos meses. Pero también es la oportunidad para pedirle al Coronel Jaime Escobar que incremente el pie de fuerza en el municipio de San Gil. Hoy contamos con un policía para cada 2.500 habitantes en el municipio de San Gil. Esto se traduce en la inseguridad que brota día a día en el municipio y que nos obliga a nosotros como ciudadanos convertirnos en nuestros propios policías, proteger nuestros hogares, proteger nuestra cuadra, proteger a nuestros vecinos y de hecho proteger nuestro barrio. Por esa razón esperamos que el señor Coronel Jaime Escobar le dé buenas noticias al municipio de San Gil, ya que este es un clamor que hacemos todos los angileños. Para este 2017 se tiene previsto terminar la construcción de ocho estaciones de policía, continuar con la presencia en los 78 municipios de la jurisdicción que le corresponde al Departamento de Policía en Santander, además de mejorar las instalaciones de algunas edificaciones en deterioro. Igualmente el Coronel Jaime Alberto Escobar Henao hizo el llamado a la comunidad para que realicen las denuncias pertinentes respecto a actividades delictivas que se presenten con el fin de que los agentes policiales y judiciales puedan actuar y acabar con los diferentes flagelos que existen en los municipios. En el caso de San Gil, el microtráfico, hurtos y violencia intrafamiliar. Gracias. 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 Gracias.